¿Sabías que algunos insectos, entre ellos la oruga, se ocultan o encierran en una cápsula llamada comúnmente capullo, y así tras un periodo de tiempo de aparente inactividad, el organismo se transforma en un nuevo ser totalmente distinto? A este proceso se le suele llamar metamorfosis, una palabra de origen griego cuyo significado es cambio-transformación. La oruga sufre un cambio de estado que la lleva a ser algo más allá de lo que era antes. Como a la oruga, a nosotros también nos tocará un día mudar la piel. Esta transformación es descrita en términos bíblicos como resurrección. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. La oruga sabe que no fue creada para ser oruga toda su vida. Llegará el tiempo en que tras un breve momento de oscuridad y dolor, será convertida en una hermosa mariposa con colores extraordinarios. De igual modo, el hombre fue creado por Dios para que un día pueda desplegar sus alas y remontarse a las alturas. No fuimos creados para vivir únicamente en este caparazón o cápsula al que llamamos cuerpo, sino que llevamos el ADN de la inmortalidad de nuestro espíritu. Por eso el rey Salomón escribió en Ecclesiastes 3.11 que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y precisamente la gran fortaleza del cristianismo siempre ha sido que hace que tanto hombres como mujeres se enfrenten a la muerte de una manera que les ofrece un consuelo y una explicación. Tenemos fe en que la muerte no es un punto, sino únicamente una coma. Amamos la vida porque es un don de Dios, pero sabemos que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15.53. Será ese el día cuando los que hemos creído en Cristo dejaremos atrás esta frágil e imperfecta condición nuestra para salir a resurrección de vida. En ese glorioso momento nos sucederá lo mismo que a la oruga, una metamorfosis. Según Filipenses capítulo 3 verso 21, nuestros débiles cuerpos que ahora están sujetos a arrugas, cicatrices, sufrimientos, enfermedades y muerte serán transformados en cuerpos gloriosos como el de Cristo. Jesús en Juan 16.21 comparó la muerte y la resurrección con el momento en que una mujer da luz. Permítame modificarlo un poco para relacionarlo a nuestro tema. Cuando una oruga está en el capullo, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz una mariposa, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ahora está experimentando. Así que ten siempre presente que no eres una obra terminada, nadie lo es. Si hoy te encuentras aislado o aislada en el capullo del dolor, la enfermedad, el fracaso, la aflicción y la prueba, no olvides que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero algo es seguro. Un día resucitaremos, un día nos van a crecer las alas, seremos nada menos que semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y ese día, como Él mismo nos prometió, se gozará nuestro corazón y nadie nos quitará el gozo. Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo, el pastor Arnaldo Álvarez García.